José Moloto, al chivato del balcón José Moloto, al chivato del... Bueno, uno de los temas, bueno, supongo que el EP lo toca, veréis entero, ¿no? El miedo a un planeta plano en la red de Star. Claro, claro. Porque, total, para lo que dura, o sea, vosotros os piden un bis y podéis tocar siete. Lendacaris muertos, Lendacaris muertos este viernes... Y yo que no estoy en Tarragona este viernes, ¿cómo me lo monto? Bueno, pues... Alan, ¿me llevas? Yo te llevo. Por supuesto que te llevo. ¿Sí? Hombre. Bueno, hablamos de negocios, tú y yo luego. Tenemos que va y... A ver, me puedo venir y luego volverme a ir. Porque luego el sábado tengo que ver a Cthulhu en Barcelona. Es que yo vivo entre Barcelona y Tarragona y me lo tengo que montar de alguna manera. Pero no ver a los Lendacaris en la red de Star es que me hiere, me hiere. Lendacaris muertos, eso. Toquéis solos. Bueno, el guitarra es nuevo, ¿no? A José Emil le ha crecido el pelo y le ha rejuvenecido la cara. ¿Cómo es eso? Sí. No, tenemos... Tenemos guitarra nuevo. José Emil está ahora de girar con escape, volvió con escape y bueno, pues... Se vino con nosotros, Iván, que ha sido hasta ahora guitarra de Indy Breguet, que es un máquina, es un chaval jovencillo, como nosotros, pero la mitad, sos de joven, o el noble, no sé cómo decirlo. Y nada, muy a gusto, a la gente le gusta mogollón y nosotros estamos súper contentos, vamos, sangre nueva. Joven y vital. Bueno, vitales sois vosotros siempre. Bueno, aquí ahora vamos a poner punk, pero punk, punk, punk. A ver, ¿cómo se pronuncia esto, Silvia? Ponme a Tinariwewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewewe A ver, lo escuchamos un poco, nos metemos en el asunto y luego nos cuentas a ver qué tal. Venga. 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 Pues eso, un buen día descubrimos aquí en Mis Reyes del Rock que Aitor, Aitor Ibarreche, pues tenía gustos ocultos porque le pedí que me recomendara una canción y me dijo, pues, una del Mayéutica de Robe y dije, mmm, qué gustos tiene usted. Y con gusto recibimos aquí en Mis Reyes del Rock, pues, esas cosas que se tralimitan de lo que se supone de él, como este Sastanacam de los Tinarigüen. Eso es. Ahora lo he pronunciado bien, ¿eh? ¿Quién son esta gente? ¡Qué maravilla! Sí, los Tinarigüen es un grupo tuareg, creo que son de Mali, pero son de varios países. La formación ha ido cambiando, pero bueno, lo que es el líder sigue siendo el mismo y hay algunos miembros que siguen estando fijos. Y estos, al menos en la parte de África, pues, de Mali, Marruecos, todas esas zonas, son como si fueran metálicas. Yo tuve la suerte de hace tres años, fui a comunicar con un amigo marroqui que vive en Pamplona. Me dijo, hay un festival de música de todo tipo de rock, de punk, de músicas del mundo en Zahouira, en Marruecos, y me dijo de ir. Entonces fuimos. Y yo conocí a Tinarigüen por la revista Popular 1 porque lo sacaban mucho, pero nunca los había oído. Incluso hace años, antes de que asistiera a Internet, veía fotos suyas. Porque estos salen vecinos como tuareg, porque lo son, o sea, no van disfrazados, sino que es su... No es atrezo, no es atrezo, lo son realmente. Y los vi, flipé. Bueno, el fenómeno... La gente iba al concierto, pues también había muchos tuaregs que iban a verlos, con sus trajes típicos. No típicos, o sea, que llevan a diario. Y me encantó, era el fenómeno, vamos, como si estuvieras viendo a Metallica. Y de hecho, dejaron una temporada a la banda porque tenían que ir a luchar contra el gobierno de Mali. Entonces formaban parte de una guerrilla y estuvieron, no sé si años, pues, en vez de con la guitarra y con la escopeta. Y a mí yo me emocioné en el concierto porque fui muy especial, ¿no? Nunca hubiera pensado que los hubiera a ver y mucho menos en su tierra. Entonces me gustaron mucho. También aluciné que en el festival, era un festival, pues, gratuito al aire libre en la ciudad, en una plaza gigantesca. Y claro, yo me quería tomar una cerveza, le digo a mi colega al munidor, vamos a tomar una cerveza. Y me dice, ¿cerdeza? Si aquí no hay alcohol. Claro. Digo, ¿cómo que no hay alcohol? ¿En algún bar habrá? Y no, 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 aquí, olvídate. Prohibido. Ahí estábamos, bueno, estaba ahí, pero bueno, fue una experiencia muy chula. Y el grupo a mí me gusta, aparte ya del atrecho, pues, que salen con sus trajes y así, pues, luego musicalmente. Es una mezcla de blues, rock, mezcla con sus... Con sus raíces. Por allí, con mucha personalidad y es un grupo mítico, es como si fueran los Metallica, los Barricada de aquí, por ejemplo, yo qué sé. Pues mira, nunca te acostarás sin saber algo más. Eso sí, a estos yo los conocía, los acabo de mencionar en la entrevista al Batería de Platero y tú. Mira. Y son de tu pueblo, ¿no? Son de tu tierra. Sí, son de la raga de Navarra, de casi casi la ribera de Navarra, digamos. Son del pueblo de Josemi. Bueno, el primer disco se lo produjo Josemi, si no me equivoco, los Impedancia. Impedancia, eso es. Acaban de sacar Risco Nuevo y a mí el primer Risco me gustó mucho. Seguramente, si no me hubiera hablado de ellos Josemi, pues igual nunca los hubiera conocido, ¿no? Pero es un rock and roll muy limpio, muy tipo Platero, así. Pero a mí me gusta, tienen algo. A mí el cantante me gusta, tiene... Me gustan las letras y luego cómo lo hacen, ¿sí? Pues nada, pues los vamos a escuchar. Desde su nuevo disco acaba de salir Insomnio, Voluntario de Impedancia, sin H y con Z, ¿vale? Por si acaso. Y, Aitor, nos vemos este viernes. Nos vemos este viernes, quizás. Sí, Alan, ¿tú me llevas? Yo te llevo. Bueno, pues igual nos vemos este viernes en la Red Star. Estáis en la Red Star de Vars. Nos vemos, te llevaré alguna cosa. Uy, pues si ya me llevas alguna cosa, pues ya no puedo faltar, amigo. Nada, un abrazo. Bueno, otro, a vosotros. Venga, un poco, buena noche. Hasta luego. No importa si has nacido en China, en la India o en Japón. Si has crecido en Rusia, te criaste en Nueva York. No importa si eres argentino, angelino o marroquí. El acento de tu boca ni tu manera de escribir. No importa dónde te marcaron, aquella cicatriz. No importa lo que sientes, al corral o al conreír. No importa si has nacido en Lima, en Madrid o en Ecuador. Si viniste de La Habana, detalle yo de El Salvador. No importa si eres italiano, brasileño o cuantos versos. Quiero límites de tu idioma, y el tono de tu piel. No importa de dónde has venido. Ya no te irás después. Nadie es amo de la tierra donde pisar tus pies. No importa tu DNI, el dinero que llevas en tu cantera. Importa tu corazón. No importa si has nacido aquí o si atravesaste la frontera. Importa tu corazón. No importa dónde te marcaron, aquella cicatriz. El acento de tu boca ni tu manera de escribir. No importa de dónde has venido. Ya no te irás después. Nadie es amo de la tierra donde pisar tus pies. No importa tu DNI, el dinero que llevas en tu cantera. Importa tu corazón. No importa cómo has venido aquí. Entra en el avión, avión, partera. Importa tu corazón. No importa si eres inmigrante, forastero de perdón. De la guerra que un charado sin querer no te metió. No importa tu DNI, el dinero que llevas en tu cantera. Importa tu corazón. No importa si has nacido aquí o si atravesaste la frontera. Importa tu corazón. Solo importa tu corazón. No importa si eres inmigrante. No importa si eres inmigrante. Gracias por ver el video.